Yo inicié en el año 2011 trabajando en área comercial y logística de diferentes cooperativas de café de la región Cajamarca, de la región Amazonas, y eso me motivó a tener ese tipo de interés por el sector cafetalero. Perú tiene una característica importante que son los factores climatológicos porque hay zonas que tienen una altura espectacular para producir cafés especiales. El tema catación involucra el control de calidad que se realiza. Tenemos que evaluar sensorialmente y organolécticamente el tema de los sabores, el cuerpo, la acidez, el posgusto, todos los criterios y atributos que tiene un buen café. El Campeonato Nacional de Catadores del Perú se realiza en la Feria Internacional de Cafés Especiales, que es la FICAFE. Consiste en poner a prueba todas nuestras habilidades sensoriales. Es muy importante porque motiva a que muchos jóvenes puedan seguir incursionando en esa industria de café. El Campeonato Mundial de Catadores que se va a realizar en Chicago del 12 al 14 de abril es un campeonato muy importante. Siempre soñé con estar presente en esa mesa y representar a mi país. Bicentenario del Perú, 2024. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.